Hola amiguitas y amiguitos, señoritas y señoritas, damitas y damitos, pepenches y pepenches del mundo mundial, bienvenidos de nuevo a mi canal, Gordo Pepenche. Hoy visitaremos el Parque Nacional Sion, en el estado de Utah. Espero que les agrade mucho, me encantó este parque, digo, tiene muchas cosas que visitarse. Nosotros nos dirigimos a los Narrows, bueno, a The Narrows, un río que cruza como un encanteladito, pero es lo que queríamos visitar, porque nos cansamos mucho el día anterior, de todo lo que acorrimos, entonces ya nos levantamos muy tarde para hacer esta visita, pero bueno, espero que les guste. Así que comenzamos. Si llegamos al Parque Sion por Las Vegas, lo primero con lo que nos vamos a topar es la comunidad de Sprindeo, que es un pueblito muy pintoresco, no sé si se aprecia lo bonito a través del video, pero si la verdad es que está precioso, está precioso. Gracias por ver el video. Terminando la comunidad de Sprindale, luego luego inicia el Parque Sion, que es como vamos a, ahorita vamos entrando exactamente al parque, hay una caseta donde cobran por la entrada al parque, y tienes la carretera para poder ir a los diferentes puntos, donde puedes ver diferentes vistas o diferentes, pues ahora sí que atracciones naturales del parque. Nosotros nos vamos a dirigir a la última, que es donde está de Narrowus. Me dediqué a grabar todo el recorrido, desde la entrada hasta la última parada, que es la número 9, para que conozcan ahora sí cómo pueden llegar. Así que si no les interesa ver este recorrido y quieren llegar a la parte medular del video, váyanse al minuto número 12. ¡Suscríbete al canal! 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 así que por lo menos quiero verlo de lejitos, miren estoy tapado acá no vine preparado para este frío, me estoy congelando porque como está muy alto si se dan cuenta no pasa el sol, no llega el sol, o sea está altísimo no 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 otra cosa para no perder la costumbre, no volví a apagar mientras el parque así como en Inglaterra no pagó los castillos y se cruzó por las orillas sí de hecho entonces pues ya a ver qué pasa para ir a los narros tenemos que llegar a la parada número 9 de centro chinaguaguá si es nieve, allá se ve nieve hasta el fondo, no se cansan de ver pero como siempre les digo quiero grabar no estoy haciendo nada y cuando él no me dirige ni la palabra, o sea no me habla se pone a chatar con el celular y quiero grabar y exactamente me está hablando pero bueno así es esto, parece que ve que saco a la cámara y comienza a hablar conmigo la oculto y se va a quedar callado vean lo que pensábamos que era hielo en realidad no es hielo, quién sabe qué sea bueno está como blanca la piedra raspada no sé pero no es hielo, a lo mejor lo que se ve desde lejos no es hielo pero sigamos, vean cómo está rosita todo todo está rosita este, derecho, vete derecho los tienes que acabar de limpiar que me apuesto a la mañana limpiando, se me van a ensuciar vean qué galtas se ven mira se ve hasta como negro, si se ven negro ahí se ve negro el río que es donde queremos ir los narrows es una zona donde cruza el río y se ve el cañón de un lado y del otro lado se ve cruza en medio del cañón la gente pues regularmente va caminando por ahí pero ahorita con este frío yo no creo que Manuel se quiera meter, ni yo yo quisiera meter los pies sin duda sacar así me pasó en una en unas este ay no estás loco si así es la mañana tenías todo bueno que queden evidencia que si se mueren mañana es por prudencia con vosotros no hace mucho frío, mira que bonito se ve hay una chamarraza de columbia y ya te llegué a contigo, está ahí sí, padre no, no la encontré no quisiste ir al Dix? no, no quisiste ir al Dix te dije que ahí vienen cosas deportivas como columbia no, no da tiempo no, prefirió ir al Ross o sea, esta visita era para este plan de este viaje era para festejar mi cumpleaños o el cual no me felicitó por cierto sí te felicitas y este, y no hemos hecho nada de lo que yo quiero todo lo que él quiere no le habíamos pasado de compras porque él quiere ajuarearse fuimos al Ross, fuimos a Marsha el primer día me estuvo ahí este, cargando sus cosas no, no, no hasta me dijo elfo doméstico vean, hasta por fin hoy vamos a ver un parque que yo quiera ver porque es rosita todo rosa y ahorita que pasamos por la tienda que le dije mira, esa tienda viene ropa deportiva y está más o menos no está tan cara y ahora me reclama pero bueno sigamos con esa cosa te he puesto para una vista ah, sí hace mucho frío perdonen, pero si alguien hubiera leído que hacía frío yo le dije que hacía frío con buenas costumbres y siempre ser precavido pues no están muriéndose de frío fue ese accesorio de ultra moda y carísimo que trae en su nariz y su boca o sea, le dije de entrada le dije cerraron el Angels Landing y algunas partes por hielo eso quiere decir que va a ser frío, ¿no? no, necesariamente sí donde fuimos a esquiar había hielo y una hacia frío sí, hacia frío en la mesa sí que llevaba las guantes pero bueno pero bueno sigamos vean vean yo creo que a todas se va a seguir la temperatura ¿sí, verdad? por la sombra por la sombra del de la sí, de hecho estaba leyendo bueno, no te lo dije porque también le digo cosas si no me hace caso estaba leyendo que recomendaban ir en la tarde porque el agua está más calentita ¿en la tarde? ¿a poco? ajá o sea, como ahorita o sea, tarde, mediodía ajá porque el agua está más calentita en los naros en los naros vean las imágenes el cañón, véanlo mira qué impresionante seguimos la camioneta por el sendero que nos llevará a The Narrows pero bueno aquí la gente que tiene que trabajar pues tiene que mandar correos y demás ¿cuál es el correo personal? ¿pero usted aquí? vean tenemos el tiempo limitado y esto se pone a trabajar a media camioneta bien seguimos nuestro camino rumbo a The Narrows creo que está en un tour por los parques que se llevan en la arena si te digo que bueno por lo menos un día un día este que hay que planear un viaje a pues da muy caro rentar esas cosas mientras que en el tren cocina y baño yo creo que sí mejor rentamos en un puro motel y nos quedamos si ah pues decía que o sea llegar a ir a los por los parques de Utah que hacen que son muy bonitos mira esas rayas ¿cómo se ve ahí? ah sí como tigre como a tigradas ¿no? ajá ¿por qué se vea negro? pero déjate la combinación que tiene blanco naranja ¿dónde viste el blanco? ah ya vi el blanco ahí en esa parte ¿estará pintado o así ahora sí? no si no creo que lo dejen pintar pero no a ver ponte ahí donde se alcanza a subir a la piedra después de la foto en la piedra con rayas a tigradas este llegamos a otra discusión a ver ¿qué opinan ustedes? no es nieve es una piedra blanca no eso sí es nieve Manuel ¿creen que sea nieve o no sea nieve? es una piedra blanca no sí es nieve bueno es un oso polar si lo ves bien creo que no sí mira velo está dormido sí Bernardo no eso es nieve eso es nieve está blanco está blanco mira que ya se ven también como pintadas de a las rayas ajá por allá pues es un recuerdo donde es eso de los trabos donde termina entra también como que se filtra el fondo ajá vean el cañado ¿sabes cómo te debe darle? sí está pintoresco está pintoresco buenos días buenos días ¿no? ¿qué tal? buenos días el chavo ¿qué pasa? hay 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 se ven aquí el pocho diciendo hay de verdad me bien que te hablan es como mi mente procesó asi de fue español ay si mi mente procesó que es español, osea como con 3 días estando aqui ya cree que habla ingles cuidado vamos a ver esta fria eh la verdad esta frio como la crees siempre quiere que la enferme si esta fria no esta helada pero si esta fria el agua osea mohumi ni cuellera no es cierto no es cierto mi pie del des delgado warning pueden caer las piedras vean pueden caer las rocas vean que espante caer las rocas vean vean por detras que bonito se ve esta parte me recuerda hay una zona del chepe donde pasa un rio al lado del tren hice una montaña bueno digo no es igual pero me recuerda esa parte del chepe para los que han ido a chihuahua vean mi video sobre chihuahua por favor el que haré en el futuro porque ahorita no ay pobrecito dice que no conoce que es una persona de escasos recursos jajajaja ah si para cruzar no? ajá será cuando la gente comienza a caminar por aqui? ay no creo no la verdad? creo que no pero si que para que la gente baje ajá me voy a bajar en mi toro hace una foto no saldría si apenas se ve el tronco Por allá estaba ese gordo, allá donde ven allá, no me quería tomar una foto aquí, no me la quería tomar porque daba pereza, pero vean, se ha unito esta zona. Y como ya va a anochecer, pues no quería perder el tiempo, pero bueno, ni muevo, yo quería mi foto. Sigamos por la ruta de los Narrows. Ah, la gente camina por abajo. Y si caminábamos por toda la orilla de abajo. No, porque es más difícil por ahí. ¿Verdad? Es que hace tarde. Mira cómo baja. Yo creo que se ve más pintoresco caminar por abajo. Yo creo que se ve más pintoresco caminar por abajo. Pero ¿quién se dice ahora mismo al ruto? Ahí nada más es esto. ¿Ves a ver el borde? ¿El borde? ¿Quién? A través del río. Ah, sí, sí, sí. ¿Para español? Sí. ¿Dónde estás? México, México. México. Sí. Ah, sí. Ah, eso es el borde, esa la española. Pero ni siquiera se le ve bien la cabeza, ¿no? No, es que la... Está como, a lo mejor tiene frío. Ya la sacó. Si hace ruido, sacan pico. A lo mejor tiene frío. Se va a dormir. Sí. Pero vean cómo se ve la bonita, verde, verde. Tapa, está padre. Pues se ve así como con plumas azules, bueno es lo más que le vean a su luz, ¿no? Ahora sí, sí está bien. Así. Vamos para acá. ¿Será por aquí? Los envidiosos dirán que aquí son las grutas de Tolantongo, pero no. ¿Qué? Vamos a tocar el agua a ver qué tan fría está o tan caliente. Sí está fría, pero no tanto. Vean. Nada más que nos recomendaron, bueno, en la página de internet del parque es importante que vean las recomendaciones que te dan. Porque, por ejemplo, nos están diciendo que aquí había una bacteria. No me acuerdo cuál era, entonces que no era recomendable meter la cabeza en el agua, nadar o tomar de esta agua. También ahí nos movimos en la página del parque que estaba cerrado de Angel's Landing, que había por hielo y otras zonas del parque que están cerradas por mantenimiento. Entonces es importante que lean la página del parque antes de venir. Emanuel, ¿qué tipo de ave pensaste que era? Me dijiste. Un facetapete azul. Un facetapete azul. Ah, ahí, un facetapete azul. Me dijo que era un sopilote de cañón. Por acá también se puede caminar. ¿Pensaba aquí una ruta? Yo creo que sí. B. Mira, y caminamos por aquí abajo. ¿O quieres irte por lo seguro? No sé si lo podamos subir. Al final de cuentas tenemos que pasar por aquí porque es el de los Narrows. ¿Pensaba? Yo creo que es esta. ¿Pensaba? Acuérdate para ver el de los narrows en los documentos. ¿Pensaba? Ah, pues si quieres, nos vamos para acá. Hay una, mira. ¿Pensaba? Ah, mira. ¿Pensaba? 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 Ah, o sea que dice algo coherente. 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 a ellos no les queda más fuerte que ayer al fina y ahí por el cual los comas son más bonitos aquí no se siente que hay pero no viven allá porque es como los latinos de aquí que también hablan español si ahí como decían y sabes por qué no se van a ver el cañón del sumidero o en las rutas de Tolantongo no sé yo no nadie va a llevar las rutas de Tolantongo por qué si yo lo he echado por abajo no tendrías que subir aquí yo no tendrías que subir así quizás a ver cómo no y aquí para piedritas y mira ahí para pasar hay más cosas que ver miren unas cosas para nadar ahí aquí una advertencia para que comience el camino a los narros pues el frío no era muy frío ¿cuántos caminando hacia dónde está esa imagen? ay quién sabe ya está frío ¿crees que aguantes? o sea ¿por qué en short no? se va a subir muy alto mojándolo a ver vamos a quitarnos los zapatos para ver si aguantamos el frío no ¿cómo quitan los zapatos? pero no lo muevas porque se va a pegar listo estamos cambiándonos a ver si aguantamos el frío el frío y lo caminaremos nada más por lo menos a la orilla para ver cómo se ve si no aguantamos pues este es el momento en que César comienza con neumonía pues vamos a ver qué tal si no pues lo que no vi los chavos trae unos zapatos de agua como botas con lo que trae unos con el agua ajá muy bien si veo que aguanto ya me pongo yo si no veo que aguanto a ver tú no pones osea osea si yo aguanto tu aguantas o si yo no aguanto tu no vas aguantar si yo no aguanto tu no aguanto vamos a hacer una prueba si aguanto seguimos si si no igual si aguantaría hasta allá pero yo osea esta muy muy fria no no muy muy entonces entonces pero vuélale porque ya son las 6 y no van a ocho osea si esta fria pero a ver pues vamos ya como? si esta fria pero si te apuras a sacar los pies ya no me sientes tan fria si te apuras a sacarlo vamos a hacer nuestra prueba no me quise quitarlo no me quise poner el short porque si me da mucho frio aquí anda el exhibicionista Manuel no lo voy a mostrar aquí anda el exhibicionista para ir y regresar recuerda que entre mas piedras mas te resbalas no yo creo que era mas fácil ir por allá si si no ha ah esta fria ah esta fria esta fria esta fria si esta fria si esta fria si? para un camino largo si esta fria no lo que hace uno por... una cobra una cobra porque una cobra esta fria ah ah mas o menos a ver que tal la aventura amigos la aventura si no para que sales? para que te vas? hay que aventurarse hay que aventurarse con lo que uno puede hay que aventurarse con lo que uno puede se convierta en el caso cero de la próxima parte de aquí jajaja no porque no estoy tomando agua no estoy tomando agua en la próxima una es de las casas que no hay que ver hay que ver si no hay que ver mc ante el lugar de que no hay que ver aquí hay que ver si no hay que ver o ya no siento frío o ya se murieron todos mis nervios pero vean cómo se ven ahí no porque ya se ve más profundo aquí ya se ve más profundo se ve más profundo se ve más profundo ya nos vamos a regresar y ya se ve más profundo y ya se ve más profundo que queda esto como evidencia que si me cortan los pies es por culpa de este gordo que me obligó a cruzar este río de agua gélida y mis pies están casi a punto de gangrenarse así que llegando a México se irá al reclusor ya nos está agarrando a la noche aquí en Sion National Park y ya está cayendo más de frío de hecho hasta el palozo se siente frío mis dedos ya están calentando después de que casi se necrosan por el frío del agua de Denaro de los pies de los pies las manos también las siento frías porque no traje guantes porque no tengo para unos guantes pero bueno yo también lo estoy solidarizando contigo tú sí tienes para unos guantes yo no tengo para unos guantes si alguien quiere dar unos guantes para el frío se los agradecería mucho como oscurece en Sion National Park y las aves vuelan por allá se van a ir volando es una gaviota del parque nacional de hecho si no es una gaviota si tienes razón es una gaviota del parque nacional así como hay gaviotas de desierto de fiordos, de lago, de río hay gaviotas de parques nacionales mira, son guantes con una gata quien sabe que sea pero... eso pero... ¿es el último? ¿es el último? ¿es el último? vamos a ir aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.